Ni siquiera me enamoré de ti por tu físico, me enamoré de ti por tu forma de tratarme, de comprenderme, de apoyarme, de tus bromas, de lo bien que me siento cuando estoy contigo. Porque cuando estoy a tu lado, me siento la mujer más afortunada de este mundo y siento que si estás tú junto a mí, siento que no me falta nada, siento que lo tengo todo, porque para mí tú eres toda mi vida. Tú eres esa felicidad que yo deseaba siempre, tú me haces muy feliz, tú llenas mi mundo de mucha felicidad. Tal vez no todos los días te digo lo mucho que te amo, pero sí lo mucho que me haces feliz, lo mucho que sonrío si tú estás a mi lado. Y que cada día mis ojos brillan de felicidad si tú estás cerquita de mí, tú puedes ver como mi corazón palpita y se acelera si tú estás cerca de mí. Tú puedes ver el amor que yo expreso hacia ti, y no hay necesidad que cada rato te diga te amo, porque tú mismo te das cuenta de lo feliz que me hace tenerte a mi lado. Gracias mi amor por hacerme tan feliz, gracias por llenar mi vida de mucha felicidad y amor.